Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero de la Emporio Pedrería de Bogotá, Colombia. Estamos ubicados en la calle 53, 1524, local 106. Nuestro teléfono es 346-3492. Vamos a trabajar esta manilla y los materiales son. Bueno, tomamos los cueros, los cordones. Los dividimos acá por la mitad. Y el cuero plano. Entonces, tomamos los tres, cuatro, o sea, dos de cordón plano y dos cordones de cuero con tachecitos. Entonces, tomamos un terminal maleta, lo colocamos acá, bien acá. Con la pinza plana, aprisionamos y lo cerramos acá. Listo. Bueno. Luego vamos a tomar la argolla, vamos a pasarla por acá. Acá, vamos a pasarla acá. Vamos a ponerla acá, por debajo. ¿Ves? Acá. Con estas de los lados, yo voy a hacer como especie de una cruz. O sea, yo me meto por esta y salgo acá. Y la otra, la otra me paso por acá y salgo como, hago como una cruz, una X, por decir algo, acá. ¿Sí? Una X. La cuerito plano, lo voy a pasar nuevamente por la argolla y lo saco acá, que es la que me está sosteniendo como la X, ¿sí ves? Ahora vuelvo y hago lo mismo en la otra argolla. Paso la argolla acá. 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 Hacemos lo mismo. Esta la paso. Esta paso y la paso hacia acá. Acá. Venimos acá. La pasamos acá y la paso como para este lado. Acá. Y esta hago lo mismo. La paso acá. Y la saco a este lado. A mí la que me va a sostener como esa X es esta. Ah, se me soltó. Acá. Tengo acá. La paso acá. Como le hago acá. 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 Y la otra hago lo mismo. La pongo acá. Y la paso para el otro lado. Hago como la X acá a la mitad. Acá. Y esta la paso nuevamente la paso por encima. La va aquí de abajo y la saco por encima. Acá. Y esta la paso ya aquí abajo. Acá. ¿Ves? Esta. Ahí nos va sosteniendo la... La cruz. Acá. Esa es la que nos está sosteniendo. Pues hacemos lo mismo. Una argolla. Acá. Pasamos las dos por acá. Esta la paso acá. O sea, como que le la paso para acá. O sea, la cruzo acá. Hagamos la cruzamos acá por debajo. Sin necesidad de pasarla. La saco. Y esta la cruzó. Una la paso para allá y la otra la paso para acá. Ahí. ¿Sí ves? Sin necesidad de pasarla. Y esta la paso por acá. Y de una vez nos queda ahí. Así más fácil. Cogemos otra argolla. Sin necesidad de pasar las... Las metálicas hacemos el cruce directamente ahí abajo. Vea. Hago acá. Pero encima de esta. Y hago acá. ¿Sí ves? Y vuelve la... Y esta sí la saco por acá. Vea. Vea que nos queda... Ya nos queda más fácil. Otra argolla. Esa argolla sí la tengo que pasar acá. Acá. Los hilos que yo cruzo los tengo que cruzar de... Va encima de la... Del cuero que tenemos para atravesar la argolla. Ahí está. Acá. Que es la que nos va a sostener como la... La cru... La... Como la X o la cruz acá. ¿Sí? El cruce de estas. Entonces ya las podemos... Si las queremos más pegaditas. Acá. Volvemos y hacemos lo mismo acá con esta otra argolla. Acá. Esta la cruzo para acá. Esta la cruzo acá. Acá. La subo acá. Listo. Acá. 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 Esta la subo aquí. Ahí está. La podemos pegar un poquitico. Nos queda tan separada. Acá. Acá. Listo. Ahí ya tenemos la manilla. Entonces acá hacemos lo mismo. Cortamos. Acá una altura más o menos. Cortamos con una pinzita, con una tijera. Colocamos el broche. Terminal maleta. Con la pieza plana, con la pieza plana, apresionamos. Acá. En un lado le colocamos una argolla. Abrimos nuestra argolla. Colocamos un broche. Cerramos. Junta así. Cerramos. Cerramos. Nos ayudamos con esta pinza que es de dientecitos. Y no se nos va a correr. Así. Acá cerramos. En el otro lado, abrimos la argolla. Acá. Pasamos acá y cerramos. Listo. Una manilla súper sencilla. Acá. Si quieren, cadenita, dijesito, ya le cuelgan cositas o la dejan así simplemente. Espero que les haya gustado esta manillita. La elaboración, como les digo siempre, es muy sencilla. Cualquier inquietud, cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros al almacén, el emporio, Bogotá. En nuestro teléfono es 346-3492. Por allá las esperamos con mucho gusto. Para cualquier duda, cualquier sugerencia, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.